A la primera persona que llamé fue a mi hermana, hacía mucho tiempo que me decía que ojalá un día volviera a casa y esto se lo escondí un poco porque no quería decírselo por si salía mal, pero también te digo que fueron cuestión de un día entonces bueno, la llamé porque al final te vas de casa con 18 años y estábamos muy unidas entonces tuvimos que vivir nuestra relación a distancia y bueno, se emocionó un montón y creo que es lo mejor que he hecho Dejé todas mis cosas ahí en la mente de que después del parón de navidad tenía que volver y me quedaba en esos últimos meses pero el día creo que es 29 o 30, no me acuerdo muy bien, me llama mi agente y me dice que hay la posibilidad de irme y vamos, no me lo pienso ni un momento, así que cogí esa opción Sabía que si tenía que volver a algún sitio después de estar en curso sola sin hacer nada porque no tenía ningún tipo de vida tenía que volver a casa, si en algún sitio me podía recuperar de eso era en casa y como tú dices, bueno, he vuelto después de 10 años de irme y la verdad es que sigue siendo el mismo club la misma esencia de un club familiar donde priorizan lo personal, trato muy humano está claro que han crecido a nivel profesional, pero esa esencia de club familiar de preocuparse por las jugadoras y por las personas Este club ha ido de menos a más y siempre ha ido haciendo las cosas muy despacio pero muy bien y creo que ahora se encuentra a un muy buen nivel no solo a nivel de baloncesto, sino a nivel de organización, a nivel de club, de categorías inferiores y bueno, pues yo creo que seguirá creciendo yo creo que todas echamos de menos jugar en casa, jugar tu propia liga, jugar la liga andesa creo que es un privilegio para todas, está claro que fue una pena porque la crisis nos afectó un montón y muchas nos tuvimos que ir, al final es nuestro trabajo pero bueno, yo creo que España está volviendo otra vez a lo que hace, pues a lo mejor, siete años atrás a esa era y eso es, bueno, yo creo que es mérito de todos A lo mejor tengo la misma esencia de cuando, no solo hace cinco o siete años, la esencia de ser una niña y de querer disfrutar como lo hacía, hasta claro que a veces no lo consigo pero bueno, también ha crecido a nivel de experiencia, al final son muchas cosas vividas fuera y sobre todo cuando sales fuera de casa te das cuenta realmente lo que creces Yo espero primero disfrutar yo misma, a volver a tener esas sensaciones dentro del campo pero yo espero dar alegrías a la gente, yo creo que volver a sonreír a la pista, pasármelo bien y cuando yo me lo pase bien, pues ya seguro que después se lo pasaran bien ellos